Ay, no flashes a mi tapa, y yo a vos te quiero dar Tengo flores pa' fumar y sola no quiero excaviar Date la oportunidad de conocerme un poco más Yo sé que te recalientes y conmigo vos vas a estar No me ilusiones si después te vas a arrepentir Me decís que estás de novio, que te vengo a confundir Estoy harta de esta sociedad de mierda De tanto machismo, pero más de tanta histeria Yo sé que tengo alta fama de puta Su relanzada hace muy bien lo que me gusta Yo nunca me quedaré con la duda De cómo son los guachos cuando se desnuda Yo sé que tengo alta fama de puta Su relanzada hace muy bien lo que me gusta Yo nunca me quedaré con la duda Nunca, nunca No me pongas tanto like, papi, si después arrugas Te morís de ganas cuando ves mi historia de Instagram No es que hago yo te provoque, sino que me gusta estar Siempre en tanga y sin remera con las pibas No me ilusiones y después te vas a arrepentir Me decís que estás de novia, que te vengo a confundir Para los que hablan de putas en el trap Soy Naomi, vuelo alto Yo sé que tengo alta fama de puta Soy relanzada, sé muy bien lo que me gusta Yo nunca me quedaré con la duda De cómo son los huachos cuando se desnuda Yo sé que tengo alta fama de puta Soy relanzada, sé muy bien lo que me gusta Yo nunca me quedaré con la duda Nunca, nunca, ya Desde que nací en mis venas llevo fuego No es que me vendí, es mi era y tengo ego Estas letras matan machos No se dan cuenta, son rey fachos No tiran en el tacho De chica fantaseaba, preguntaba Liberada con mis chicas, manoseaba Y jugaba a ser redada, ya Porque somos rebeldes, rebeldes No hay ladies ni leyes, no sé lo que te venden Ahora toca hoy la calle mía, pero en Norte Yo la somos varias chicas, somos como chitas Todas luchadoras como Amazonas, somos infinitas Tengo una organización para la revolución Esto es una invitación para las famosas como yo Yo sé que tengo alta fama de puta Yo siempre lanzada, sé muy bien lo que me gusta Yo nunca me quedaré con la duda Nunca, nunca, nunca Nunca No, no, no Alta fama de puta No, no, no Si no duermo con vos hoy, siento un vacío Todo el tiempo quiero escuchar tu respiración Despertarme a tu lado es lo más lindo Cada instante necesito estar bajo tu protección Pero cuando siento que me pierdo Nadie me gusta, nadie me gusta como vos Y voy sintiéndolo nuestro eterno No puedo evitar que no doy más de amor Quiero darte muchos besos y olvidarme del dolor De que algún día me dejes y yo me muera de amor Me agita a tu cuerpo, siento todo tu calor Hoy por fin me estoy sufriendo, solamente siento amor Que no ves que te sigo Quiero saber todas las cosas que hiciste en el día de hoy Que no ves que no puedo olvidar del día en que te vi Se me paró el corazón Esta vez estoy ardiendo como en la arena Como en la arena pega el sol Y con vos viajé muy lejos Eso me eleva Cuando hacemos el amor Quiero darte muchos besos y olvidarme del dolor De que algún día me dejes y yo me muera de amor Pegadita a tu cuerpo siento todo tu calor Que calor siento yo Hoy por fin me estoy sufriendo, solamente siento amor Oh baby, vamos juntos Contagiando nuestro amor en este mundo En este mundo a nuestro rumbo La otra noche nos tomábamos un vino en el jacuzzi Y lo hacíamos al ritmo de la music Y lo hacíamos al ritmo de la musica Y lo hacíamos al ritmo de la musica Me adonde en el jacuzzi Y yo me he intentado Solamente siento amor Solo siento amor Baby siento amor Solo siento amor Baby siento amor Solo siento amor Baby siento amor Solo siento amor Ivalo del Matone Tenes que venir a Ivalo del Matone Loco Ivalo del Matone trattoria Gorriti 5893 Dale anotá 4-7-7-4-5-6-8-1 También seguinos en las redes Arroba Valo del Matón Entrevista con notables artistas Entrevista con grandes pensadores Te entrevistas con artistas de Altalama Entrevista con vistas buenas Artistas plásticos Artistas lindos Actores Músicos Escritores Chairs Y algunos vagos también Entrevista Llegó, apenas llegó, se puso a cantar, hizo su gracia Demostró su profesionalidad Esta artista que tiene mucho para decir, mucho para contar, Adrián Y sí, del separado desde las de alta gama Alta gama, alta belleza, alta onda Es Naomi Preissler Qué lindo, qué contento estamos de tenerte acá Muchas gracias Qué loco entrar y ponerte a cantar Pero bueno, ya está, ¿no? Sí, fue como directo Parte de los gajes del oficio Y sí Pasa Cosas que quedan en la producción, ¿no? Pero bueno, nosotros Hay que estar preparado para dar vuelta a la rutina y hacerla de otra manera Pero, ¿de dónde venís? Contanos un poco Vengo a la feria del libro Ajá Presentaron un libro que se llama Que es sobre drogas y alcoholismo en jóvenes, adolescentes e incertidumbre y redes sociales Todo por el like, cuerpos hegemónicos Bueno, bien Y sí, lo organizaba la revista Amfibia Y hicieron un panel así Y bueno, fui, vengo de ahí de hablar ¿Y qué temas se trataban? Y vos estás como muy ahí en auge con el tema de redes y un poco de... Sí, yo hablé, o sea, me presentaron por, bueno, como también mi pasado como modelo en un mundo También por el tema, bueno, fama de puta Que ahora está nominado a los premios Gardel Y bueno, y hablé un poco de mi experiencia Y también esta dualidad que uno tiene amor y odio por las redes sociales Claro Porque la verdad también, que después me había olvidado Porque yo decía, bueno, gracias a las redes uno puede hacer su música y expandirla Y qué divertido esto Ya está, encontré mi vicio Siempre tengo que agarrar algo Pero al mismo tiempo, lo que me pasa a mí con las redes es que muchas veces me censuran Y me han llegado a suspender la cuenta de Instagram ¿Muchas veces? Sí Bueno, hace poco me la suspendieron y uno no entiende por qué Yo la verdad que ya no muestro desnudos Con fama de puta me pasó que, bueno, tuve muchos problemas para promocionar el tema en redes sociales Entonces salía... ¿Por el título en sí mismo? Por la palabra puta Por la palabra puta, mirá Salía a la calle a hacer unos grafitis y eso fue mi manera de promocionarlo Entonces ahí me doy cuenta que digo que... Muy lindas las redes sociales, pero la realidad es mucho más fuerte O sea, salir a la calle a hacerlo, eso tuvo un montón de llegada y se viralizó más Bueno, vos tenés un costado muy artístico también, ¿no? Sí De pintar o esto de... ¿El grafiti lo hacés vos directo? Sí Y bueno, y eso es como una expresión total, ¿no? En las redes que vos decís que te la... ¿Cómo recuperás una cuenta? Y tuve que pedirle... Me contacté con una amiga que es parte de AMAR, de la Asociación de Trabajadoras Sexuales que a ellas les vienen suspendiendo mucho las cuentas y me dijo que hay muchas, bueno, muchas de ellas y muchas feministas que le censuran por subir frases como, no sé, subí una frase que era, el orgullo es político y se la bajaron O sea, ¿las propias feministas son las que censuran también a otras mujeres? No, 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 que están censurando muchas feministas en las redes Ah, censuradas feministas, perdón, listo Entonces me dijo cómo hacer... Porque, viste, vos hablás con Facebook. ¿Quién es Facebook? No existe nadie, no hay un ser humano con el que puedas hablar. Al mismo tiempo, uno invierte mucha plata en eso Y, bueno, me dijo que pida a varios amigues que reclamen diciendo que gente antiderechos me han suspendido la cuenta como... Y, bueno, me la devolví Tuviste que hacer protesta para que te la den. Sos punk, Naomi Es que no sé por qué después me di cuenta de que yo tenía en mi perfil, en mi biografía, fama de puta, escuchaba mi último tema, fama de puta Y eso no... Creo que es una de las razones por las que... Bueno, ahora lo cambiaste Después, obviamente que en YouTube en mis videos veo todo el tiempo comentarios de gente tipo, voy a reclamar esto, ¿cómo se dice cuando...? Sí, tipo una denuncia Denunciar esto, tipo, sí, yo también lo denuncie Están, tipo, denuncian mis videos, ¿por qué? No sé, uno es Eva y Eva, que fue ahora restringido en edad y no es apto para menores de 18 porque es una historia de amor entre dos mujeres No hay nada explícito, no hay nada, no hay vocabulario, eso es, como podrían, o sea, no, es cero y en el video hay dos chicas seduciéndose y nada más Pero eso fue restringido y todo el tiempo me llegan que voy a denunciar esto, fama de puta, porque incita a la violencia Como bueno, incita al desorden social, digamos, qué sé yo No, vos desde tus orígenes como músico y artista, te corriste, ¿no?, del mundo de las modelos para empezar a hacer música y a contar un poco Un poco todo ese ambiente Y ya desde el vamos, que vas con los tapones de punta, contra el sistema Sí, sí, yo ya le perdí... ¿Sos consciente? Le perdí el miedo a perder trabajo por ser como soy, digamos, porque como modelo, obviamente, cuando empecé a hablar, muchas marcas me hicieron la espalda y es como... Claro No, con esta chica no... Pero eran mucho más jóvenes, digamos Sí, pero también me acuerdo que yo en una entrevista, había un fotógrafo muy importante en Nueva York, Steven Meisel, muy influyente Claro Que me había empezado a fotografiar y a poner en Vogue y en esas revistas de alta gama Y yo en una entrevista le dije alguna cosa de él, como bueno, él tiene un montón de asistentes que sacan la foto por él, pero él es la mente detrás Y él leyó eso y me tachó de la lista y... Ah, lo sintió como agravio Lo sintió, sí Mirá, te das cuenta, ¿no? Por ahí el ego está en todos lados Ah, y también, bueno, en otra oportunidad con gente también muy poderosa por comer y arruinar capaz la boca roja del maquillaje También me echaron y nunca más esta chica Entonces, medio que ya con eso me curtí y dije, ya está, listo, yo ya sé lo que, digamos Cuando estabas en ese mundo, ¿ya tenías ese surgimiento musical adentro tuyo? ¿O tenías algo que vibraba dentro tuyo y decías esa necesidad de expresarte? Sí, más con el arte visual y con mis dibujos Yo, de hecho, te tengo que traer una obra para el balo Gustav Klimt, Lucian Freud Y dibujaba mucho de los modelos Y la soledad y desolación, autorretratos, como todo el mundo que no se ve O sea, porque a veces uno retrata las modelos como seres perfectos, flacos, glamour Y hay toda otra parte que no es eso, eso es lo que la gente piensa Entonces yo retrataba eso Y eso empezó a ser visto y ese fue como mi primera manera de escupir y vomitar algo Catarsis Claro, y también escribía un blog previo a Instagram Donde ahí también escribía pensamientos y de ahí saqué mis primeras letras Hubo una necesidad también de usar mi cuerpo Como, digo, tengo un cuerpo que es consumido Porque tengo un cuerpo, yo no sé O sea, tengo las medidas para hacer una modelo Entonces ya, por si consumen mi cuerpo Bueno, voy a usar mi cuerpo para que lo consuman Y vean otra cosa, un mensaje, una expresión Claro, aprovechando la visibilidad Poner a mi cuerpo, disposición mío Y no de otros diseñadores que quieren vender su ropa Y igual ahora con el tema de la moda ¿Te alejaste o siempre sos influencia en lo que vestís? Sí, soy bastante particular en qué me pongo, qué uso Es como que para mí eso es algo muy importante Y vestirse es algo político, ¿no? Como yo lo veo, digamos Bueno, supongo que vos también Bueno, se juntaron dos potencias Pero vos cuando te vestís Tenés algo para decir Es un testamento, digamos Estás rompiendo Estás rebelándote contra la sociedad Contame, contame, me interesa Eso, ¿qué ves vos de Adrián Francolini? No, 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 me digas Es la visión, ¿no está bueno? Este lente artístico Me gusta Sí, uno te ve y dice Él es alguien que no sigue como una tendencia O no está como, digamos, lo socialmente aceptado Ajá ¿Qué sé yo? Bueno, me gusta ¿No? ¿En serio me gusta? Digo, sí Es verdad, sí Entonces, bueno, eso Últimamente también pienso mucho en mis maquillajes Bueno, voy a estar, digamos Que es la belleza también, ¿no? Porque te dicen cómo es ser linda Cómo maquillarte, que seas linda Pero porque eso es belleza y otra cosa no Claro Eso es algo que también, gracias al modelaje Viajé mucho y viví un tiempo en Japón Y ahí descubrí ¿En qué ciudad? En Tokio En Tokio Mirá, qué lindo ¿Y alguna anécdota? Sí, obvio Yo ahí Ahí hay un flash de color y de textura también Sí, y también es otra visión de la belleza Como que ahí valoran otras cosas Por ejemplo, la oscuridad Ahí es algo muy valorado También la vejez Ellos tienen mucho respeto hacia la gente mayor Y todo lo que es añejado en el tiempo Los muebles, las maderas rotas Las arrugas Claro, todo eso es algo como que es muy respetado De hecho, hay un día, el día de los ancianos Y es el día como que, nada, viste Es otra cultura La belleza, por ejemplo Para ellos lo más sexy de una mujer es el cuello Mirá Sí Qué lindo hermano Siempre me gustaron los cuellos No sé si vieron a cuadros japoneses o de las geishas Como descubriéndose el cuello de espaldas Ellas se usen con eso Las espaldas La espina dorsal Sí, por eso vas allá Y capaz las ves en mini short Casi en culo A las japonesas Pero de acá arriba Siempre con Si usan vestidito de tiritas Usan una remera abajo Como que los hombros y todo el cuello Es algo Muy íntimo Sí También tienen algo los japoneses Con el tema de Las colegialas, ¿no? Sí Viste que se visten todos medio como Bueno, pero también como que tienen mucha Mucha La inocencia La inocencia seduce Ser para las mujeres Como O sea, ponerse chuequita de piernas Colegialas Ser medio como inocente Todo eso es seductor Lo infantil ¿Y vos en tu vida siempre fuiste Te sentiste bien con tu cuerpo? ¿O hubo un momento en tu vida donde En la clase te hacían bullying Por ser la más alta? Sí, sí Hacían bullying Hacían un poquito de bullying hubo Por suerte hice teatro de muy chica Y baile Entonces eso me ayudó mucho a A tener más noción de mi cuerpo Porque crecí Como era muy alta todo el tiempo Era muy torpe No tenía conciencia del cuerpo Y con eso pude También dejar de tener vergüenza Y yo, por ejemplo, escondía todo el tiempo las manos Me encorvaba Era como Tenía vergüenza de mi cuerpo Y bueno, en el modelaje obviamente Que estás todo el tiempo pendiente De eso, ¿no? Y ahora estás como madura en eso, ¿no? Como que Sí Se puede decir que ya no hay vergüenza No Ya mi cuerpo está recontra expuesto Porque Digo Yo, para mí Mi cuerpo es mi herramienta de trabajo Entonces Para mí no es una cosa íntima Tabú Para que quede Para mi pareja en mi casa Puertas adentro Para mí el cuerpo No, ¿viste que uno también Que el cuerpo es político, ¿no? Porque uno pone el cuerpo En Bueno En actos En manifestaciones En revelarse Es como Yo siempre me interesaron los artistas Que trabajan con el cuerpo Por ejemplo Marina Abramoich No sé si la conocen No Ay Es una artista De Europa del Este Que Que toda su obra Es performática Y ella Siempre fue Llevó el cuerpo A los límites Hay una obra Muy importante Muy famosa de ella Que yo la vi En el MoMA Era Que ella estuvo Durante tres meses Yendo todos los días Y sentarse En el centro del MoMA Ah, la vi Hasta que apareció Y ella miraba los ojos Y ahí apareció su pareja Con la que se separaron Genial En la muralla china Genial Y nada Es eso Digamos Que es el cuerpo ¿No? Y vos estás Performáticamente Siempre pensando cosas nuevas ¿Hay alguna cosa así Medio para inclinarse A lo actoral Como para Para hacer alguna Situación performática Pero ya a nivel cine O serie Claro Yo antes de hacer música Bueno Después del dibujo Empecé a A necesitar Usar el cuerpo Y hacía cosas más Performances Y ahí entre Apareció la música Y la veía como algo Más experimental Hacía como performance Uno pela un montón Que se yo Bizarro Pero después quise llegar a Me empezó a interesar La idea de la canción Y de que sea escuchada Cantada Bailada Y de poder llegar A mucha gente Bueno En el LOL Ahí la rompiste toda Como que fue como Ahí como te sentiste Ahí arriba El escenario Ese es medio imponente ¿No? Sí, sí Va A mí me pareció como Súper grande Me parecía como Increíble Como daba Visualmente Ese fucsia Estuvo muy bueno A mí como que No me gusta El arte que es Contenido Por eso tampoco También tengo Esas contradicciones Con capaz El arte visual Que está en un museo Todo lo que es Contenido En un contexto Me parece Más interesante Lo libre Lo libre Lo callejero Lo que está a disposición De todos ¿Y cuándo se hace La próxima fiesta? Que yo hoy tenía fiesta Y me arruinaron el plan Bueno Nos censuraron la fiesta ¿Ah, sí? Sí No, en el Roxy ¿Vas de censura en censura? No, no te dejas laburar Acá decí lo que quieras No te preocupes Pero ya está Uno no tiene miedo No, que iba a ser Tengo mi fiesta FDP Ajá Iba a ser hoy en el Roxy Pero no Nos la cancelaron La segunda semana Por el perfil de la fiesta Los invitados Los DJs Ah, también Roxy es un lugar Medio rockero Que bueno La verdad que No les terminó Cambió el que organizaba todo Y no le gustó la movida Y prefirió tener su fiesta No sé Rockstar O ni idea Como se llame ¿Y dónde se va a hacer? En Niceto Lado B Ah, sí Sí Bueno, bien El 31 de mayo O sea, estamos Apuntando esa fecha Todavía no terminamos De confirmar todo De que todos puedan Pero Pero es una fiesta que Que cae 31 de viernes también Sí Bien Bueno, así que el 31 de mayo Vamos a estar en Niceto Este Con una fiesta Que estoy esperando Yo ya me ve Yo ya estaba listo Y ya estábamos con Fede Igual Niceto Niceto es mejor lugar Estaba anotado Es un espacio que más Digamos Abierto, ¿no? Donde pasan muchas cosas De mente ¿Qué? De mente Sí, más Digamos donde convive todo Como que eso es lo que va La verdad que Basta de sectorizar Etiquetar Y que no Porque es una fiesta libre Claro En el rock Si no Que no se puede pasar Ni reggaetón Ni esto Ni está prohibido el esto Está prohibido lo otro Está prohibido no sé qué Prohibido Ya todo es todo Claro Raro, ¿no? En esta época Acá hay cosas prohibidas, ¿no? Sí Bueno, así estamos, ¿no? Así estamos, ¿no? Que hay mil cosas prohibidas Sí, por eso Seguimos en la edad media Para muchas cosas Seguimos sin poder fumar legal Es verdad Otro tema Otro tema Y bueno, pasaste del mundo del modelaje Donde hay una visión muy machista Por así decirlo Al mundo de la música Donde también Es el hombre más o menos Bueno, hay un cierto también machismo ¿Cómo navegar en esas aguas también Te resultó dificultoso O pudiste ya encontrar tu lugar? Yo no sé si la moda es machista No lo sé porque también La realidad es que las mujeres Trabajan mucho más que los hombres Como modelo Creo que es la única profesión Donde la mujer gana mucho más que el hombre Sí Yo creo que sí también Era loco Entonces ¿Se extraña la economía de la modelo? Un poco Un poco ¿Vos crees que podés volver? Se extraña Tokio Puede ser Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Atención No, no sé No Es ilógico igual Los montos que se manejan Pero por suerte Yo toda esa plata La ahorré y la invertí Hoy en día Puedo financiar mi carrera Hay un montón de cosas Y estoy tranquila Pero bueno A veces, ¿viste? La plata no significa nada No, ni ahí La vida se trata de otra cosa Y de encontrar tus valores propios Y ser un individuo En la masa Pero nadie ve como un potencial Ver una modelo que canta Que es artista Para un diseñador ¿No tiene como un plus? Y seguramente sí O ellos necesitan Que la modelo sea como Sí, porque igual Viste que en los noventas Estaban las supermodelos Donde era más importante Ir a ver a Naomi Campbell Que el desfile de Versace La gente No sabía ni De quién era la ropa Era como ver a Claudio Schiffer Naomi Campbell Christie Carpaba el nombre De la modelo Hasta que Miucha Prada Es lo que yo leí Y de la tela Se empezaron a juntar Y dijeron Basta De que De repente Todos tienen a Naomi Campbell Y van a ver A esas modelos Y nosotros que No, y aparte Los calles ya eran muy altos Y como que Si esa modelo No estaba en ese desfile El desfile como que Ya no tenía valor El diseñador Era un lugar De El estatus De la marca Se lo daban Las modelos Que estaban ahí arriba Charla de modelos Naomi Porque te cuento Que Renata Fue modelo también Ah, mirá vos ¿Cómo? ¿Milano? ¿Cómo? Hoy nos enteramos De muchas cosas De muchas cosas De este programa Es versátil Bueno, Naomi Y nada Entonces dijeron Basta de esto Hagamos Hagamos que todas las modelos Del casting Sean iguales Y las maquillamos Y las peinamos iguales Y listo Entonces empezaron a buscar Modelos muy flacas Todas iguales Mannequins Mannequins Entonces ahí Empezó esa tendencia Después, bueno Hoy en día se sigue Viste como que Como que tenés que entrar En un casting No, estamos buscando Chicas rusas, blancas De ojos verdes No entras, no entras, punto No estamos buscando Chicas que midan todas De unos 70, 80 No entras, no entras Igual hoy en día También los desfiles Son performáticos Viste que los tipos En el desfile De moschino No, pero hay como una escena Ponen como todo un clima Está más Te atras la cosa Sí Pero es la escenografía Más que nada Sí Sí Bueno, pero el modelaje ya fue Pensemos ahora un poco En la música, ¿no? No, bueno, no sé Puede ser que O se vuelve No, no sé Porque O te gustaría tener Tu línea de ropa Por ejemplo Macrisis Macrisis Bueno, pero más adelante Bueno Tuve mis carteras Mis líneas de carteras Bien Ya incursionaste entonces En carteras Sí Pero eran más objetos Es como que las vendimos En la tienda Del Museo Malva En Editor Market Que fue una tienda Que abrió Y duró muy poco Lamentablemente Estaba muy buena Y también Exportábamos A República Dominicana O Costa Rica Pero bueno Se hizo Nada Como que después Me aburrió un toque De la tendencia De que todas las clientas Querían comprar la básica Y yo Me gustaban Las más flashear Las flashearla Y no No se vendía Bueno Inconquistable Rebelde Sí Bueno, pero estamos Es como digo Estamos en el auge En el momento más Lindo De Naomi Ya tenemos acá presente En Red Mosquito En IBM Radio Valería Gracias a la producción Y a este momento Tan lindo que estamos viviendo Agradecidos estamos Y bueno, Naomi La verdad Este, no sé Para decirle algo a la gente Ay, qué difícil Bueno, nada No importa No, que no intenten Ay, sí Es re cliché No, que hoy justo En la fría del libro Como que terminé diciendo Esto de que De que siempre caemos En la masa En ser parte de algo Seguir el rebaño Sí, seguir el rebaño Y no diferenciarte Por miedo a que Nada Que no te consuman No gustes No seas tendencia O te señalen Y que Que digo Lo más Digo Es importante Que no te olvides Que sos un individuo Y que Todos nacimos solos Y tenemos un camino Para recorrer solos No dependemos de nadie De nada De ningún movimiento De ningún grupo Entonces Y también eso nos hace A veces infelices De no pertenecer Yo me considero Un outsider Siempre También Lo que nos hace infelices Es no saber Quiénes somos Claro El tema de identidad También De uno Quién es uno Ante el mundo Y todo el tiempo Querer seguir algo Porque eso te da Mucha inseguridad Y las redes sociales En eso no ayudan Mucho tampoco Porque Hay como una cosa Que las redes sociales Están medio viniendo Con unos problemitas ¿No? Vienen con algo Que te suma Y algo que te resta Te dan y te quitan Te dan y te quitan Y también Esto de que Bueno Facebook ahora Viste que Maneja Instagram Maneja todo básicamente Y también Atrás de Facebook Están los gobiernos La CIA Los políticos Entonces Digo Las redes ya cayeron En el lugar En el que no rompen nada Están siendo monitoreadas Manejadas Venden nuestra información A la policía Y somos parte del sistema Bueno ¿Qué tal, eh? Para pensar En el hogar Dejó pensando Dejó pensando No, bueno Es un viernes a noche Yo no sé si la CIA Va a estar muy contenta Que saques un nuevo disco Ojo Con la KGB La CIA Tengo un tema Que habla un poco Sobre eso Bien ¿Sí? ¿Se viene? Se viene Los reptilianos Los Illuminati Uh, eso Mi novio Ander Está muy con ese tema ¿Ah, sí? Yo soy medio escéptica De todo, la verdad Me muestro unos videos De YouTube Tan truchos Que digo Es como que el hombre Pisó la luna No sé Bueno Nos tenemos que ir Manu ¿Dónde te vemos en vivo, Naomi? Bueno, nada Mi próxima fecha Va a ser en la propia fiesta En el 31 de mayo Si no hay otro cambio No, vamos a estar bien ahí Estamos cerquita Ahí vamos a monitorear ¿Qué? Moni Pregunta acá A Chenini A ver cuál es el tema Que más pegó Pregunta, indudablemente Es el tema que más se viralizó Se viralizó mucho No, yo amo el Nadie me gusta Ander Love Sí Lo viene cantando No, no Lo tengo cantando Ayer toda la noche Cantó el tema, Manu Ander Love Es un muy lindo tema Muy lindo Muy pegadizo Sí Muy pegadizo Sí, qué bueno, gracias Ah, es verdad Ay, qué bueno Ayuda al balo acá En un jacuzzi El jacuzzi del balo Siempre da para cosas Bueno, y tema dedicado A tu novia, el amor Sí Qué importante también Ese tema No, se separó Oh, perdón No, no No, bueno, viste Porque bueno, siempre No, que ese tema Para mí es importante Eso de contar De que el amor No es tóxico Porque todo En la publicidad La música Siempre nos muestran De que el ideal del amor Es lo tóxico Viste Como que todo Lo tortuoso Lo tortuoso Es ser como El despecho Y que Eso vende, ¿no? También Como la telenovela Digamos De lo imposible Me quiere o no me quiere Las dudas Y nos hacen nada Como que todos Crecimos en ese modelo Entonces yo Tuve relaciones tóxicas Porque para mí El amor Me enseñaron que En el amor Era sufrimiento Y todo Y nada Celos Claro Sí, horrible Bueno, en esta relación Con Anders Fue muy Fue algo Wow Como potencia Una potencia ¿Entendés? Somos individuos Cada una es artista Por su cuenta ¿Se conocieron musicalmente? Sí Lindo Tocando Y nos ayudamos mucho En cada proyecto Y nos potenciamos Y también porque En otras relaciones Para mí era como Bueno Opacar mi proyecto Para no Para que brille el otro Para que brille la relación Era como Bueno, estoy de novia Entonces tengo que dejar De lado mis sueños Listo Ya se acabó todo Y acá fue algo distinto Y bueno Quedó inmortalizado En este tema Donde Es de amor Pleno Puro Y donde Dice Hoy por fin No estoy sufriendo Solamente siento amor Qué lindo Qué lindo Qué lindo Bueno, no El amor es así Fluye No tiene que ser difícil No hay que remarla tanto Francolini El amor es lo más importante El amor es más fuerte Si te estás Si hay que remarla O te estás opacando Estás dejando tu sueño de lado Chau Andate de ahí Bien Bien Ahí está ¿Qué te parece Manu? Clarísimo Clarísimo Mejor me las tomo Usted qué dice Federico Ya que tiene el micrófono Tire alguna ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien Muy bien ¿Cómo estuvo esta semana Promocionando este programa De radio? Una semana muy movida Muy movida, ¿no? En las redes se movió mucho Mucha activación artística Si vos vieras todas las cosas Que pasan en la galería Los lunes, los martes, los miércoles Ya no tiene día la galería Para que pasen cosas Qué divertido estar ahí Qué divertido su trabajo No, no, no Es que no se den cuenta Naomi, por favor Que nadie se dé cuenta Que la estamos pasando bárbaro ¿A su trabajo? Por favor Que nadie se dé cuenta No, es un montón de laburo Pero digo, qué lindo poder Trabajar de algo que te apasiona La verdad que sí Y compartirlo con amigos Como, nada El arte siempre es lo Digamos, es lo más lindo Que tiene el ser humano, creo Sí Cuando se pierde el arte Es como Ahí está Bueno, señores Este es un programa de arte Vamos a redondear Moni me hace el típico signo Nos estamos yendo El viernes termina Ha sido un programa hermoso Manu, Renata La verdad que los invitamos Increíble La pasamos bárbaro Lo de Naomi Directamente un sueño Tenerla en casa Gracias Ojalá podamos ir a comer Unos fusiles ¿Por qué no? Saludos a Ander también Buena gente Gran buena gente Siempre en al dente La rompimos Así que bueno Che, nos vamos No me queda nada por decir Más agradecimientos A todos, señores Gracias Gracias a usted Cerrala vos Manu ¿Hay plata acá? Sí, por supuesto No, hay mucho amor Amor tenemos para darte Plata no sé En ese chanchito Tenemos plata Para el próximo viaje Siempre hay un chanchito Con guita para un viaje De acá nadie se va sin aportar Radio Galería Aquí en redmojitoradio.com Nos vemos el próximo viernes 19 horas Gracias Manu Gracias Hasta siempre Chau, chau Chau Chau